Solo a ti clamo Cuando angustiada se siente el alma Solo a ti clamo Cuando en penas está mi ser Solo a ti clamo Cuando no encuentro un alivio en mi dolor Solo a ti clamo Y tú respondes a mi oración Solo a ti clamo Señor Atiendes a mi oración Cuando en penas mi vida está Tú estás ahí Cuando te llamo Señor Acudes pronto a mí En ti encuentras Respuesta Mi oración Solo a ti clamo Cuando angustiada se siente el alma Solo a ti clamo Cuando en penas está mi ser Solo a ti clamo Cuando no encuentro un alivio en mi dolor Solo a ti clamo Señor Y tú respondes a mi oración Solo a ti clamo Señor Atiendes a mi oración Cuando en penas mi vida está Tú estás ahí Cuando te llamo Señor Acudes pronto a mí En ti encuentras Respuesta Mi oración No 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 Pele Si Un No 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 Gracias.